Amigos de CNC, Teluro Producciones, me encuentro aquí desde Campos de Paz, el cementerio Campos de Paz de Los Olivos, donde hay una novedad, algo que de verdad ha llamado muchísimo la atención de las personas que usualmente vienen a traer el forolito a su ser querido, pues ahora se han encontrado con la Villa de Santa Claus, un lugar donde hay muñecos, donde los niños encuentran chimeneas, donde están los soldaditos, donde viene la familia entera que ha sacado ese espaciecito para compartir un ratico y rezar frente a la tumba a su ser querido y dejar el forolito, pero además antes de irse pueden tomarse una fotito, compartir un momento bonito en medio de esta celebración tan especial de Navidad, entonces lo resaltamos porque es una, digamos una novedad que se ha encontrado y aquí tenemos una de las señoras que ha venido precisamente, bienvenida a esta información de CNC, Teluro Producciones, ¿cuál es su nombre? Meli Zuluaga. Señora Dale, ¿usted qué opina de esta novedad que encontramos ahora aquí en este centro? Lindo, para felicitar a Capos de Paz Los Olivos y todos sus asistentes hoy en el Día de las Bellitas, que es muy hermoso y que un cambio porque hubo un cambio total en el arreglo, muy diferente al que ha habido, pero mucha asistencia de público y los felicito porque pues bendito sea el señor, tenemos que acudir hoy en un día muy importante que es el Día del Alonado de María Inmaculada, Concepción, y felicitarlos a todos, a todos los asistentes y en unión de Teluro y por el amor. ¿Usted vino aquí a visitar a su ser querido? A mis seres queridos, sí, a mi mamá y a mi hermana. ¿Y a el farolito? Sí, a cada una les tengo la tradición de venirles a traer el farolito y la velita. ¿Qué opina el alumbrado aquí en el centro? Muy lindo, muy hermoso, todo, todo muy bonito y una acogida muy linda. Muchísimas gracias. Bendiga y una feliz Navidad para todos. Y a usted por acompañarnos en esta transmisión, bueno, entonces ya encontramos este sitio tan bonito donde la gente además se puede tomar la fotografía, donde puede tomarse la selfie, donde ha venido también con sus celulares a tomarse pegada. ¿Cómo me le va? Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Omaira González. Omaira, ¿qué opina de esta villa aquí dentro del cementerio? Una belleza, muy lindosa que tienen cada año acá, muy hermoso, cada año, entre más años, más bonito lo van haciendo. ¿Usted tiene una forma de también celebrar en medio del cementerio? Sí, muy lindo. ¿Usted tiene que traerle también sus faroles? No, yo no tengo seres queridos acá todavía. ¿Usted vino a ver también esto? Sí, sí, claro, a verlo. ¿Y cómo le ha parecido el alumbrado? Muy hermoso, sí. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, tal de las asistentes también aquí a la Villa de Santa Cruz, un lugar bonito, novedoso, algo que llama muchísimo la atención y es que la cultura de la Navidad también tiene que ver aquí con esos seres queridos que se han ido para siempre, que ya no están con nosotros, pero que la gente cada 7 de diciembre, 8 de diciembre viene y les deja su farolito. Entonces, en medio de esta celebración, pues también vemos a muchísima gente que viene y comparten familia. Esta es la información que les entregamos aquí desde el cementerio Campos de Paz. Con toda la información seguimos en esta noche especial. No se pierda porque de diferentes puntos les estaremos contando aquí a través de CNC de la Europroducción.